¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no cancelaron la carrera? No es lemas. Es una pista horrible en medio de la maldita Bélgica. ¡Es too slick! ¡Es too slick, Bobby! ¡Oh, mamá! Nunca correría en esta pista. Si voy a Bélgica, será para comer waffles. Y eso es todo. ¡Sú, Dalouette! Es una pista horrible. ¡Demonios! ¡Oh, no, 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 no! ¡Demonios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, suite, Lord, toi! ¿Es una carrera si no hay dos autos que van en la misma dirección? ¡Odio esta pista! ¡Odio esta pista! ¿Alguna vez condujeron en Europa? Porque es muy parecido a esto. ¡Vamos, auto! ¡No! ¡Oh, mon die, no! ¡Perdón! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Lo siento. Necesito una ambulancia en la curva 12. Curva 15. Curva 16. Dieciséis. Dieciocho. Nadie sufrió heridas graves en la carrera, pero hubo seis autos que no pudieron llegar a la meta. ¡Realmente odio esta pista! Belgas, hagan lo que saben hacer. No sé qué será, pero asumo que ustedes sí lo sabrán. ¡El freno, el freno! ¡Odio la lluvia! Puente Malo. En el puente George Washington de Nueva York, un autobús que estaba en camino al Estadio de los Yankees se... ¡Yankees! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Vamos los Yankees! ¡Derek Jeter! Oigan, miren esto. Miren esto. ¡Oye, oye, qué haces! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Muévete! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Oye, oye, sal del auto! Esto es mejor que un juego de los Yankees. ¡Oye, oye, sal de la camioneta! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué demonios te pasa? Seguías muy de cerca. Estabas sentado ahí esperando que te movieras. ¡Me seguías! ¡Maldito idiota! ¡Maldito! ¡Eso sí que ciran las calles! ¡Maldito! 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 Bien, ¿quieres jugar? ¡Bum! ¿Café? ¡Hasta luego! Creo que café en el parabrisas no es una venganza equivalente a un escupitajo en la cara. ¡Batea el pitcher y... ¡Bum! ¡Strike! En Los Ángeles te romperían el trasero. ¡Bum! ¡Hasta luego! ¡Demonios! ¿Qué, qué, qué quieres ir ahí? ¡Bien! ¡Cálmate, abuelo! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy tan enfadado que no sé para dónde ir! ¿Quién no estaría orgulloso de este tipo de comportamiento en un puente que lleva su nombre? ¡No te quedes delante de él! Es sorprendente, pero este autobús lleno de fanáticos de los yankees no fueron los idiotas aquí. ¡Maldito idiota! Oh, el tren. Odio esperar el tren. ¿Sabes qué? Esta noche no esperaré el tren. Lo que haré... ¡Ahí voy! ¡Oh, demonios! Señor, eso está para su protección. No es un obstáculo en la carrera. ¿Qué estaba pensando? Seguro alguna cosa de la KGB ve ese maldito adicto al vodka. Basta de esperar. Esperé toda la vida. No esperaré ningún tren. ¡Aquí voy! Si pudieras elegir entre ser atropellado por un tren o romper la barrera. ¿No acelerarías? ¡Aquí vamos, demonios! Un poco más adelante. No hay problema. Un centímetro más adelante. ¡Bien! ¡Oh, bien! Es un pequeño problema. Un pequeño problema. Eso es lo que yo llamo una afeitada de trasero. Bueno, espero que haya valido la pena. Quedaste 15 metros más adelante de lo que estabas antes. ¡Eso pincha un poco! ¿Estás loco? ¿Qué, eres estúpido? ¿Dónde vas? El pasajero vuela lejos del auto. ¡Eres un idiota! ¡Idiota! ¿Ves esa cosa acercándose? ¿No te preocupa? Bueno, yo me iré si no te importa. ¡Eres un estúpido! Oye, vamos, no seas dramático. No es para tanto. Además de perder a un amigo, el conductor también pierde el paragolpes trasero. Bueno, ¿qué más da? Me muero por ver cuando llega a casa. Cariño, cariño, ¿dónde están las compras? En la cajuela. Cariño, ¿dónde está la cajuela? Bueno, sí, cometí un error. Ya lo entendí. Por eso no pueden ganarnos, porque tienen trenes que son demasiado largos. ¡Eche más da! Ni es mi auto. Vuelta lodosa. En Pensilvania, un grupo de atrevidos intentan remolcar a un amigo de un arroyo de lodo. Creo que este es el momento en que el caballo muere en la historia sin fin. Siempre lloro en esa parte. Bueno, estamos todos enganchados. ¡Vamos! Yo habría notado que eso se ve húmedo con agua y lodo. ¿Quiere en su sano juicio pondría el auto ahí? Bueno, intentémoslo. ¡Vamos! ¡Oigan, oigan! ¡Esperen! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, sí, empujan un poco más! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oigan, oigan! Amigos, acabo de pisar una lata o estoy enterrada en un gran problema. ¡Otra vez! ¡Oh, no, no! ¡Oh, eso no está bien! ¡Se ve costoso! Finalmente llega un remolge real y saca al vehículo del lodo. El conductor debe pagar $1,500 dólares para reparar su camioneta. Alguien no pagará la manutención de los niños este mes. ¡Oh, demonios! ¡Estos son los conductores más tontos del mundo! ¡Veinte! Hay un auto en la carretera que supera el límite de velocidad a 120 kilómetros por hora. ¿Tiene un visual, suspect? ¡Va hacia el oeste! ¡Estamos en persecución! ¿Está bien? Dígame, ¿qué es lo que pasó? Iba camino al estilista y me equivoqué. Ahora estoy retrasada. ¡Vamos! ¡Es la peluquería! ¡Es una emergencia oficial! ¡Encienda las luces! Tiene que llevarme hasta allí. Hay un hombre gay que tiene que hacerme el corte. Si esa perra no llega en dos minutos, se queda afuera. Muéstrame la licencia. Es la primera vez que me pasa. Esa es su tarjeta de crédito. Muéstrame la licencia. Señora, si va a sobornarlo, al menos tenga la decencia de usar efectivo. Quédese sentada, por favor. Bien, quédese quieta. Llega tarde a la cita en la peluquería. ¿Cuántos policías aparecieron para el corte de esta mujer? Base, necesitaremos refuerzos. Tenemos otra señora retrasada para ver a Sheila. En la estilista. Venga, las manos detrás de la espalda. La restaré por conducir de manera descuidada. Cariño, ¿120 kilómetros por hora y ahora te ponen las esposas? Tienes un mal día de cabello. Déjenme buscar la agenda. Yo la buscaré. Hay un libro ahí que puedo leer. Que Dios no permita que te enviemos a la cárcel sin tu libro Los Puentes de Madison. Supongo que todos tienen una primera vez. Sí, claro. Creo que habrá más cosas que serán su primera vez en la cárcel. Digo, con ese peinado. La señora es acusada con un cargo menor por conducir inadecuadamente. No se sabe si la acusaron por perder la cita en la peluquería. Nunca me cruzo con esta gente en la calle. Nunca pienso... ¡120 kilómetros por hora! Debe ser una viejecita. Es la primera vez. Hago muecas para los créditos. Eso da miedo. ¿Me hablas a mí? ¿Quién creyó que sería divertido? Hizo un truco para ver quién es estúpido. ¿Qué dijo? Vamos, todos lo pensamos. Ah, bien. Están llegando al límite. Lo siento, hermano. Estás perdido. Que va desde un poco borracho hasta Liv Garrett. Por eso haremos una prueba de alcoholemia. Bien, bien, bien. ¿Otra vez? No me saldrá. Eso sí que es divertido. Pongan eso en el programa.